Yo creo que han sido sensaciones positivas, obviamente ahora en este cambio de proceso que me toca ser el entrenador de las Sub-20, son situaciones totalmente en otro momento porque tenemos jugadores que ya tienen mayor participación en Liga Mayor, algunos jugadores que juegan en Primera División, jugadores que están jugando en especial, y estamos tratando de darle visoría a toda la gente que es elegible, tenemos que ser muy eficientes en la gente que traemos, tenemos poco tiempo porque rápido viene la competencia el próximo año, inicios de 2024, entonces tratando de ser lo más práctico posible, me voy con buenas sensaciones de lo que vi, de lo que hay como jugadores, algunos que ya conozco, y otros que se vienen sumando a este nuevo proceso. Sí, sabemos que hay jugadores que incluso estuvieron en el proceso anterior, ya hay jugadores que estuvieron en el mundial anterior como categoría 2005, pero eso no automáticamente los hace fijos o que van a estar para lo demás, tienen que volverse a ganar un lugar, tienen que aportar esa experiencia que ya tuvieron, y demostrar que tienen una ventaja, sí, pero que si no la llevan a cabo, alguien más puede salir, porque en selección la cosa es de momentos, y hay jugadores que tienen mejores momentos cerca de las competencias o no tan buenas, entonces nosotros tenemos que dejar muy claro esa situación, hoy como mencionas, haciendo fútbol, uno ve cosas mucho más claras, pero también viene una progresión desde el primer día que empezamos con ellos, marcándoles conceptos que manejamos aquí en selección, tratando de que los lleven a cabo en el fútbol, con mucha corrección, porque al final tampoco es dejarlos jugar libremente, si no se llevan algo de información de cómo se trabaja en esta selección, y sobre todo en este nuevo proceso. La idea es ir de la mano de la selección mayor, lo que estamos viendo en selección mayor, con un sistema predominante 4-2-3-1, con sus variantes 4-3-3, obviamente también se tiene que trabajar en algún momento la línea de 5, pero sí partiendo de un sistema madre 4-2-3-1, como lo hacemos con la mayor, tratar de meter los mismos conceptos, implementar la misma forma de juego, para que haya un proceso o una línea totalmente similar, desde la categoría mayor hasta la sub-15, lo que vamos a hacer en sub-20, en sub-17, en sub-15, sabemos que tenemos que ir por esa línea, y también sabemos que en sub-20 se acaba de calificar el mundial, eso también pone los ojos sobre esta categoría, que se tratará de repetir de nueva cuenta, estar por tercera vez en la historia en el mundial, pero tenemos que ir trabajando paso a paso, conociendo a los nuevos jugadores, implementando esta metodología que viene desde la casa, que es con la selección mayor y con el profetena, entonces creo que hay muchas cosas por hacer, pero vamos por buen camino. Sí, totalmente, y así se los mencionamos, que esa es la idea de estos cambios que se están haciendo ahora, de tratar de que en cualquier momento, si es referido alguno de sub-20, sub-17, a selección mayor, a un microciclo, que puedan ser como apoyo, que tengan los mismos conceptos, que sepan qué es lo que se hace, y que cuando lleguen a entrenar allá, no echen a perder el trabajo, por decirlo de manera muy frontal, pero que se adapten rápidamente, porque calidad tienen, trabajan las mismas situaciones, y no va a ser algo que les sorprenda, entonces esa es la idea, tratar de sacar más jugadores lo más próximo posible, para hacer un recambio generacional en selección mayor, y tratar de que el profe Tena, como bien mencionas, los tenga muy contemplados, y muy conscientes de quiénes son cada uno de ellos, desde arriba hasta abajo. Mira, el primer torneo que viene con esta categoría, porque cambió el formato de calificación al mundial, es una fase previa del premundial, que será en febrero del próximo año, entonces hay que tratar de, todo octubre, noviembre, empezar a ver mucha gente, pero nunca se acaba, porque puede ser que tengas en octubre y en novembra, algunos jugadores, y de repente en enero, surge un jugador, que empezó a andar muy bien con su equipo, y que puede ser elegible, entonces una fase, una lista como tal, o una fecha límite, no tenemos, lo único que tenemos, es que 30 días antes de esa fase previa de febrero, hay que mandar una lista de 60, y después una semana antes, ya se manda una lista final, para lo que será esa fase previa, buscando calificar primero, al premundial de la categoría, que será en julio del próximo año. Sí, la verdad es que hemos tratado, de ir de la mano, del departamento de visorías, que tiene la federación, ahora si bien en este microciclo, hubo mucha gente del interior, la próxima semana, que tendremos microciclo, lo mismo será, habrá gente de muchos lados, de Guatemala, y empezaremos también, con la gente que ya tenemos, visoreada, que vive fuera del país, como otra, que pueda ir surgiendo, porque sabemos que ahora, los 2005, tienen una fuerza importante, porque son la categoría, más alta, o tope de esta, de este proceso, no como en el proceso anterior, que eran los más chicos, y entonces era muy complicado, que tuvieran lugar, en la 20 pasada, entonces ahora, hay que tratar, de seguir ampliando el universo, buscándolo mejor, y tratar de presentar, el mejor equipo posible, para las competencias oficiales, pero creo que en todas las categorías, ya lo que hemos logrado, con el trabajo, de los últimos años, es que Guatemala, ya se le considere, como, como, un equipo que está peleando, por calificar al mundial, no nada más, como un participante más, como un competidor más, sería lo mismo en la 17, porque ahora otra vez, tienes una portilla de ir al mundial, por primera vez, entonces la presión, va a estar de la misma manera, en selección mayor, también tenemos una portilla muy grande, de poder ir al primer mundial, en la historia, en sub 20 si se fue, pero, creo que ya se está volviendo, una constante, que se espera, ahora que todas las categorías, estén peleando, por padres al mundial, ojalá que lo podamos hacer, hay equipos, que han ido a muchos mundiales, y también se han quedado fuera, en el último proceso, entonces nada, te asegura, que vas a estar ahí, nada, porque hayas calificado, una, dos, tres, o cuatro veces antes, eso es cierto, pero si creo, que la gente se ha ilusionado mucho, con esta nueva forma, de Guatemala, de trabajo, y creo que por eso, se espera normalmente, lo máximo, es lo que buscamos, para eso estamos, para eso trabajamos, totalmente de acuerdo, y ojalá que con el apoyo, de todos, de prensa, de afición, de los jugadores, de los clubes, podamos seguir metiendo a Guatemala, normalmente ya, en mundiales, tanto en categorías menores, como en la selección mayor, que es lo que todos añoramos, ¿no? ¿Qué pasa? Profe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Pero ya dónde estás? ¿Qué hace, Carlos? ¿Qué hace, Carlos? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Carlos? ¿Qué hace, Carlos? No tengo reuniones, por mi cumpleaños. Ah, la verdad que, me siento muy contento, estar convocado de nueva selección, sub-20, y voy a dar, lo mejor que tengo. ¿Cuántos años tiene Elby? 17. 17 y estar en una categoría ya sub-20, ¿cómo lo ha asimilado? ¿Qué le ha dicho el profesor Marvin Cabrera? Que siga metiendo también, que no baje mi ritmo. ¿Qué diferente es este Elby al que fue de la sub-17? ¿Cómo es ahora? ¿Ya más maduro? Cuéntenos. Sí, ya más maduro y más accidente. ¿Cuánto le ha cambiado la vida a Elby después de la selección sub-17 a lo que era antes? Ah, me ha cambiado muchísimo y gracias a Dios que se me dio la oportunidad de estar aquí en la selección sub-20 y también gracias a Dios que salí de mi operación. Momentos complicados también y también los que había pasado antes, ¿recuerdas cuando trabajaba en las lanchas, en el turismo y ahora pues que se dedique al fútbol? ¿Qué piensan ustedes? Ah, me siento muy contento de ser futbolista y... Elby y su familia, ¿cómo está? También pues uno de sus sueños es ayudarlos a ellos. Sí, me siento muy contento de estar jugando en la selección de nuevo y primeramente yo voy a llegar a ser alguien en la vida. Elby, ¿qué le ha regalado a su mamá? Nos comentaba que pasaba siempre comprándole a Valle Dorado con lo que usted gana algo. Sí, compraba unos panes que se llaman quesadillas, que se siente muy contento de mi mamá porque le gusta eso, por eso se los llevo cada mes que llevo en mi casa. ¿Y usted qué siente poderlos comprar del fruto de su trabajo como futbolista? Y esa primera vez cuando usted le dijo, mamá, te compré unas quesadillas, ¿qué le dijo? Ah, que se siente muy contento, se siente muy feliz que le lleve ese, ese pan. No, hombre. Y... Pero usted también es una motivación grande darle a su mamá y pues está muy agradecido con ella. Sí, muy feliz ella por mí y muy feliz mis abuelas que me están apoyando también. La humildad es bastante importante, Elby, ¿usted la mantiene? A pesar de estar entrando con Municipal, ¿no? Con el equipo mayor también. Sí, soy muy humilde y por eso no voy a la guardia y por eso me siento muy contento de ser humilde. ¿Cómo ha sentido entrenar con el equipo mayor de Municipal? Ah, me sentí muy contento y también hay más experiencia en Municipal. ¿Los sueños de Elby cuáles son? Jugar en extranjero. ¿En dónde se visualiza, en dónde le gustaría jugar? En... ¿Qué equipo? En el Boca Juniors. ¿Le gustaría jugar en Boca Juniors? Bueno, ¿y qué puede esperar esa selección de Elby? Que... Que sigan... Que sigan apoyándome, que voy a dar todo lo mejor de mí. ¿Qué le dice a la gente y a los niños que sueñan con ser futbolistas? Que no... Que... Que sigan soñando, que no bajen la guardia y... Que muy pronto se va a dar su momento de ellos. ¿Su tío, su familia con la que usted trabajaba en las lanchas, los amigos, los recuerda? Sí, me recuerdo de mi tío, Felipe Sánchez. ¿Qué le dice? Que le mando muchos saludos. Ahora, su primo es Marvin Abel A. Jr. Sí, mi primo. ¿Y qué platica con él, qué le ha dicho y ahora que él firmó con Antigua? Que me siento muy contento por él, que firmó con un gran equipo que es Antigua también. Bueno, Elvi, le agradecemos mucho y gracias. Gracias, igualmente.